...poemas de desamor para uno, pero al revés. Había una vez una niña que se enamoró de la luna. Yo era la niña, por supuesto. Y no era tan niña, para ser honesta. Bueno, sí, lo era, hasta que la luna me canceló la inocencia. Y la luna, la luna estaba lejos y no quiso bajar de su cielo perfecto e insulso. Pobrecita, amar lo lejano. Pobrecita, amar lo intocado. Pobrecita, amar lo inalcanzado. Pobre de la luna, digo, perderse de mí, qué tontería. Este es más serio y es lo que estoy escribiendo ahora, que es un libro sobre la piedra. Se llama Transmutación. La piedra tiene memoria de su estado anterior a roca. El guano de los pájaros le recuerda su esencia migratoria. Muda busca, onda que la remonte, hombre que empuñe la onda, Dios que traza el arco. Gracias. 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 Gracias.